En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. La primera pregunta, generar ingresos futuros y cumplir con las obligaciones a largo plazo, es una liquidez y eficiencia. b. Solvencia. c. Rentabilidad. d. Perspectivas de mercado. y e. Evitar la quiebra. Repasemos esto de nuevo, utilizando nuestro proceso de eliminación, generación de ingresos futuros y cumplimiento de obligaciones a largo plazo, es una liquidez y eficiencia. Fíjate, si nos fijamos en estos cuatro primeros, debemos reconocerlos, porque son las agrupaciones de nuestros ratios, tenemos la liquidez y la eficiencia, la solvencia, la rentabilidad, las perspectivas de mercado. Entonces, de esas cinco respuestas, probablemente podríamos quedarnos con la última que no está entre las categorías de proporciones, que es evitar la bancarrota. Así que probablemente podamos eliminarlo con bastante seguridad. Y luego considere cuál de nuestras cuatro categorías de ratios está generando ingresos futuros, y cumpliendo con las obligaciones a largo plazo de esa categoría. Entonces, de esos tres, la liquidez y la eficiencia son a corto plazo, por lo que no es una de las perspectivas del mercado la que normalmente va a tratar con información de mercado. Recuerde que por lo general se ocupa de información externa a la empresa, generalmente el costo de la acción o el precio de mercado en la parte superior de la acción. Así que nos quedamos con la solvencia y la rentabilidad. De esas dos, la que nos preocupa es la solvencia. Básicamente, ¿somos capaces de pagar, una vez más, las deudas? Pero ahora estamos pensando en las deudas a largo plazo, en lugar de simplemente en la liquidez, que estamos considerando como la deuda a corto plazo. Por lo tanto, la respuesta final, B, que genera ingresos futuros y cumple con las obligaciones a largo plazo es B, la solvencia. La siguiente pregunta, proporcionar recompensas financieras para atraer y retener financiamiento es A, liquidez y eficiencia, B, solvencia, C, rentabilidad, D, perspectivas de mercado y E, evitar la bancarrota. Una vez más, tenemos nuestros cuatro tipos de escenarios, o cuatro grupos de análisis de tipo de relación, para los objetivos del análisis de relación, el que no está ahí, es el de evitar la bancarrota. Así que podemos eliminar con seguridad ese, y luego pasar por nuestra consideración de los otros tres. Vamos a repasarlo de nuevo, proporcionando recompensas financieras para atraer y retener el financiamiento. Así que recuerda que la liquidez y la solvencia, esas van a ser nuestras obligaciones a corto y largo plazo. Las perspectivas del mercado suelen tener que ver con inversores externos, o inversores en la empresa, y suelen tener en cuenta cosas como el precio de mercado. Así que nos quedamos aquí con la rentabilidad C. La respuesta final, C proporciona recompensas financieras para atraer y retener financiamiento, es C rentabilidad. Así que...